¿Qué pasa gente? ¿Que pensáis que me habia ido de Youtube? Pues no me he ido y aquí estoy dándole durísimo a una sección nueva No paro de sacar secciones, no paro de sacar secciones últimamente para el canal Voy a empezar a hacer reacciones a vídeos también que me molen de videojuegos Y de noticias de cosas, ya veréis lo que traigo hoy Por ejemplo, hoy, ¿qué vamos a hacer? Reaccionar al trailer nuevo de Death Stranding Que es el juego Death Stranding Death Stranding Death Stranding Juegazo Un nuevo juego de Hideo Kojima ¿Hideo Kojima quién es? Es la mente que está detrás de Metal Gear ¿Vale? Un tío que hace unas tramas brutales Así rollo Cospiranoides Con Repetición, por favor Cospiranoides Cosas rusas Y de gente de ingeniería ¿Cómo se llaman? Los que se infiltran en sitios Ingeniería infiltratoria ¿Qué se llama? Me lo acabo de inventar Y lo he inventado Bueno, en total, que el juego ¿Qué le pasa? Pues que está dando mucho que hablar Porque los primeros videoclips que ha habido Primeros trailers Primeros fragmentos del juego Eran rarísimos ¿Vale? Como mucho bebé Mucha cosa así Biónica No sabes de qué va No da ninguna pista sobre la historia Ni nada de eso Entonces Vamos a ver el trailer Que lo tengo aquí preparado Para poder verlo ¿Eh? Y voy a ir reaccionando No lo he visto, ¿eh? No lo he querido ver Digo, lo voy a grabar antes de verlo Y así a ver cómo queda la reacción Vamos a ver Cómo está la historia Vamos a ir preparándolo Este es el trailer Ahí estoy yo Muy guapo ahí en una esquina Death Stranding Oficial release date trailer ¿Vale? Es un vídeo que ha salido Hace un par de días O esta semana Por ahí anda Vamos a verlo A ver si nos enteramos de algo Subtítulos Creo que los tengo activados Inglés generados automáticamente Nada, ni inglés generados Paso los subtítulos A pelo Seguro que no me entero de nada Pero bueno Vamos para allá Peggy 18 Peggy 18 Vale, ¿veis? Mucho Un bebé Chupándose el dedo ¿Qué es esto? Vale, vemos a un señor ahí Diciendo No te preocupes Todo está bien No sé No sé quién está contigo Vale, es como si los tu... ¿Ves? Cosas raras Se pone a cantar Ahí Es como si lo hubiera creado Como si fuera un niño probeta ¿Sabes? Vale Ahí está Norman Redux Vale Hay que ver Lo que están de moda Las motos Últimamente Los videojuegos Vale Una señora enferma Se mueren los cuervos Y se vuelven Se empodrecen Está solo sin futuro ¿No? Vale Es como futurista Posapocalíptico También La música musicona ¿Eh? Paz Es el tema Temazo Ese caminar Por la nieve Tenía ahí como una Mascotilla Bueno Se saca un maletín Con una escalera ¿En serio? Mucha dinámica En este juego Eso es una mecánica Brutal Vaya Vale 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 Empiezan los personajes Profundos De los que se Caracteriza Este tipo De juegos De Kojima Es como un Electromancer ¿No? Algo así ¿No? Este ya lo habíamos visto Lleva una máscara Detrás de otra máscara Como se dan gafas Que se quita una gafa Se quita ¿Eh? No le chupes Hijo Aquellos que han resistido Al futuro Bueno va Un mundo abierto Así interesante ¿No? Por lo que parece ¿No? No entiendo muy bien Que son esas marcas Vale Infiltración Correr No le da Bueno Le han tirado algo ¿Eh? O sea Que el equipo Te lo pueden tirar ¿Eh? Importante eso ¿Eh? Buena mecánica esa De que pierdas El equipo Que llevas Atrás Cuando te golpean El movimiento Lo veo Tosco La buena cosa Es que el reino Incluso ellos No saben mejor Que el pecho De los BT No puedo Spock BT Solo enviarlos Siguen sin Spoilear Sin dar Ninguna pista Sobre La trama Principal Ni Madre Que lleva Un niño Ahí Bueno pues Ahí está Aquellos que Permanecen Conectados No me da El tiempo A leerlo ¿Hola? Son cosas Muy random Muy psicodélicas O psicoso ¿Cómo se llama? De terror psicológico Tampoco lo diría terror Porque ¿Ves? Como si fuera Un infierno Ahí Atrapando los brazos Una locura Esto Un poco agobiante Aquellos que han sido Vinculados Al Hades Esto es como si fuera La guerra En primera persona Aquellos que no pueden Romper la conexión ¿Ves? Inspirado en la Segunda Guerra Mundial Esos tanques Son Son Joder Me está flipando Tío Vale Vemos un poquito De acción Así En juego ¿Ves? Los bebés Ese rollo Macabro Tío Los personajes Van a ser Super profundos Eso seguro Vaya Fijo Las llaves El bebé Sam Norman Reedus Clitz Mads No sé quién Fragile Lise Y Dux Mama Margari No sé qué Theazman Tiene la cabeza Todo cosida Die Hardman Ese es el malo Creo Higgs Ese también debe ser malo Amelie Sam Queremos que vas a ir al west Y terminar lo que Amelie empezó Y acabar lo que Amelie empezó Si construir la América No se va a salir de los BT As longas que aún no hayan alrededor No hay escapar Pero al menos Tendremos esperanza El hype On fire Macho Pues Pues He venido a entender La verdad De la Death Stranding Entender la verdad Detrás del Death Stranding No hay conexiones tan indiforables Cuando no puedes mover las manos Desafortunadamente Tengo una buena conexión A la otra parte Es buenísimo Tío Son esqueletos Brutal Brutal 8 de noviembre del 2019 Tenemos una cita Me ha dado agobio eso El mañana está en tus manos Eso es lo que necesitamos ahora mismo No para estar aparte Pero para venir juntos Y te mostraré lo real A pronto Te lo prometo Te lo prometo Vale Voy a hacer una pequeña predicción Ahora cuando acabe esto A ver luego si Ha salido una burbuja En forma de corazón No sé si os fijasteis La música Brutal A ver Vamos Yo voy a hacer una predicción Yo creo Que este hombre que Que sale aquí Este señor Que es el que sale Hablándole luego al bebé al final Vale Después de esto Este hombre Es como una especie de ingeniero Genético Algo de eso Y ha creado A una especie de héroe Esto es todo teoría mía Porque Poco se sabe O por lo menos yo poco sé De la historia Entonces Ese bebé que vemos ahí Va a haber que llevarlo A algún sitio Seguramente A ver no me sale el nombre Que seguro que luego Es todo lo contrario No tiene nada que ver Pero bueno Lo que yo me imagino Que va a ser es Tipo A la niña esta Del juego este De los zombies Dos mil años más tarde De las of us Macho De las of us Que llevo dos horas Pensándolo Dos horas Que no me salía el nombre Tuve que mirarlo hasta internet Bueno total Que será tipo eso Que la niña O el bebé Es como la cura O lo que hay que proteger A toda costa Y entregarlo a algún sitio Pues para que haga una investigación O para que cumpla su objetivo Tipo si fueron mesías Aquí parece que es una Una historia Que mezcla bastantes cosas Tipo La segunda guerra mundial El futuro apocalíptico La ingeniería genética Norman Reedus Que ya es un tema De por sí Ya que Kojima estaba O Kojima Como queréis pronunciar Estaba muy muy empeñado En usar a Norman Reedus En un videojuego Si no recordad La saga PT De Bueno la saga La PT que es la precuela Del Silent Hill Aquella demo que salió Para Playstation Que es tan exclusiva Que yo la tengo Porque me la descargué Y la tengo ahí Y la verdad Tiene muy buena pinta Yo lo voy a jugar Seguro Seguro Porque además Soy fan 100% De todos los Metal Gear Y me mola un huevo La historia Ya sabéis que los Metal Gear Son juegos Que son de ver vídeos ¿Eh? Tú juegas Pero vas a ver vídeos Vas a ver una pila vídeos De la Virgen Pero te lo cuentan bien Las cinemáticas están Muy bien hechas Los personajes Muy bien desarrollados Así que es casi como Una obra de literatura En un videojuego ¿Qué más se puede pedir? Pues nada Vamos a ver ¿Puntos en contra Que no me han gustado esto? Claro Esto es un teaser trailer Que ya sabes Que bueno A lo mejor está por pulir Faltan muchas cosas Por pulir en él Pero Había momentos En los que el tío Caminaba así un poco raro Se veía algún glitch Pero ya visteis Que las mecánicas O sea Dinámica de la escalera Esa que caía así Y entonces podía subir A otro sitio Luego el que te peguen Y que se cagan los objetos Que llevas puestos No sé A mí esas cosas Pues me molan Y está guay Que vayan metiendo Mecánicas nuevas En los videojuegos Con lo cual Con este señor de gafas Tan amable Que está ahí Sufriendo por ese bebé genético Mutante que ha creado Pues nos vamos a despedir Si os ha gustado La reacción Le dais like Me dejéis un comentario Y si os gusta el canal Pues os suscribís Y nos vemos En lo siguiente que suba Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!